Música Temprano al durazo del árbol cayó Se pierde la rosa durada como el sol Y al verse la suerte de todo brotar La orilla de un río se me besó llevar Dicen que en este valle los coraznos son de los duendes Pasó cierto tiempo en el mismo lugar Hasta que un buen día se puso a escuchar Una melodía muy triste del sol Que así le lloraba desde su interior Me encanta es tu carozo Pues tu cuerpo al fin tiene un alma Y si tu ser estalla Seré mi corazón el que sangre Y la canción que escuchas Tu cuerpo al fin tiene un alma Música 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 Cierturas no partido, ya sangrando está bajo el amor.